Análisis de la capacidad del proceso. El control de calidad es una disciplina crucial en cualquier organización que busque garantizar la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus productos o servicios. Dentro de esta disciplina, el análisis de la capacidad del proceso se presenta como una herramienta fundamental para evaluar y mejorar la eficiencia y la consistencia de los procesos de producción. Primero, análisis de la capacidad del proceso. El análisis de la capacidad del proceso es un enfoque estadístico que permite evaluar si un proceso cumple con los requisitos establecidos. Se basa en la recopilación y análisis de datos para determinar la capacidad del proceso para producir resultados dentro de los límites establecidos. Segundo, límites de especificaciones. Los límites de especificación son los rangos aceptables de variabilidad para una característica o atributo específico de un producto o servicio. Estos límites se definen en función de los requisitos del cliente y las especificaciones técnicas. El análisis de la capacidad del proceso implica comparar la variabilidad del proceso con estos límites para determinar si el proceso es capaz de producir resultados dentro de ellos. La capacidad del proceso es una medida cuantitativa que indica la habilidad del proceso para cumplir con los límites de especificar. Se pueden calcular utilizando diferentes índices, siendo los más comunes el índice de capacidad del proceso, CP, y el índice de capacidad del proceso, CPK. El índice CP se calcula dividiendo la tolerancia de especificación, que es la diferencia entre los límites superior e inferior, entre dos veces la desviación estándar del proceso. Un valor de CP mayor a 1 indica que el proceso tiene capacidad para cumplir con las especificaciones. El índice CPK, por otro lado, tiene en cuenta tanto la posición del proceso en relación con los límites de especificación como su variabilidad. Se calcula dividiendo la distancia entre el valor objetivo y el límite más cercano entre dos veces la desviación estándar. Un valor de CPK mayor a 1 indica que el proceso es capaz de producir resultados dentro de los límites establecidos, teniendo en cuenta tanto la posición como la variabilidad. Conclusiones. El análisis de la capacidad del proceso, junto con la comprensión de los límites de especificación y el cálculo de la capacidad del proceso, proporciona a las organizaciones una visión clara sobre la eficiencia y consistencia de sus procesos. Esto les permite identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas para garantizar que sus productos o servicios cumplan con los requisitos del cliente.